Saludos amigos, estoy sacando, acabando de sacar estos plátanos verdes, plátanos verdes, ya los freí. Tienen que quedar así, en colorcito así, a mí se me fue la mano un poquito, pero ellos salen, después que estén blanditos, ellos salen así, vamos a ver cómo se hacen las canastitas de plátano, de las cuales usted puede rellenar, con lo que ustedes se, después que fríe el plátano, tienen que cortarlo en pedacitos, este se me esquema un poquito, pero tiene que estar como amarillito así, ve, entonces, bueno, este está bueno, si vamos a ver, este, lo fríe, y tiene que cortarlo, tiene que cortarlo, no puede ser como muy finito, tiene que ser gordito, entonces, lo, lo, tiene que conseguir, esta cosita, que suena más que una marraja, esta cosita, eh, eh, la conseguí, donde está, donde tienen las cosas de las cocinas, de cocina, que venden hoy y cosas así, ahí encontré, esto es para el limón, para ponerle el limón así, y la aprieta, y sale en la agüita, por ahí, ve, entonces, usted viene, coge su pedazo de plátano verde, lo pone aquí en el medio, en el medio de, en el medio de, ve, del platito, ahí, después viene la aprieta, ahí, hasta el último ahí, y, así sale su, ahí sale su, su canastita, y queda algo bien sencillo, esto lo venden ya hecho, que yo se la voy a enseñar en otro día, ahí se me partió esta, pasa que estaba bien blandita, ve, pero aquí ustedes tienen la idea, la ponen en la aguapinita, ahí, y la aprieta, ahí, y ahí sale su, canastita, ve, sale su canastita, aquí tengo que ser, esa es esta, pero esa se me partió un poquito, vamos a ver cómo queda esta, que esta es, bastante grande, se ve, aprieta ahí, la pone y la aprieta ahí, ella, ella coge su forma, esta como no es bien grande el plátano, queda más pequeña, y así sucesivamente, no puede ser muy grande, porque si no, no quedan bien, pero estos son pequeños, este lo dice, que no es muy grande, pero ustedes ya tienen la idea, la manera, ustedes buscan la manera, era más grandecito, quedan más bonitas, ven, entonces ustedes lo fríen, después que ustedes lo frían, ustedes vienen, le echan, la carne que ustedes desean, Pueden hacer camarones Lo que ustedes deseen Espero que les haya gustado la idea Bye